Buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Infórmame desde el Museo de la Evolución Humana en Burgos. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! La prehistoria, tradicionalmente, ha sido entendida a través de los restos materiales más duraderos que encontramos en los yacimientos arqueológicos, esto es, huesos y herramientas de piedra. Estos vestigios nos daban una visión sesgada, pero esencial, de estos grupos humanos y de sus hábitos de caza, recolección o de sus características físicas. Los nuevos avances tecnológicos nos permiten reconstruir con mayor detalle el programa de la prehistoria, transformando así nuestra visión y mostrándonos sociedades mucho más complejas de lo que al principio nos imaginábamos. Ya tratamos algunos de ellos en el capítulo 11 de este informativo, pero se acaban de publicar varios trabajos nuevos. Vamos con ellos. En esta misma línea se encuentra un nuevo artículo publicado este año sobre los restos de madera del yacimiento alemán de Schöningen. En esta ocasión repasa los 187 restos encontrados hasta este momento, identificando dos nuevos tipos de objetos que no habían sido identificados previamente y que parecen no estar relacionados con actividades de caza, sino más bien con tareas domésticas. La forma que tienen estos objetos, según la etnografía, indican que podrían haber sido empleados para la extracción de insectos de las cortezas de los árboles, como horquillas de pelo o ropa, o para desescamar pescado, entre otras funciones. La aparición de estas herramientas contradice la idea tradicional de que la orilla del lago Schöningen fue un lugar exclusivamente dedicado para la caza y la carnicería. Por otro lado, un bastón perforado, realizado en marfil de Mammut, recuperado en la cueva alemana de Hohlefels y datado hace unos 40.000 años, ha sido interpretado como un utensilio utilizado para la fabricación de cuerdas. La presencia de estrías en sus agujeros, la identificación de fibras en el sedimento que lo rodeaba y la experimentación arqueológica, ha llevado a los autores del trabajo a esta conclusión. Utilizando los agujeros como guía, se pueden retorcer rápida y eficazmente cuerdas gruesas de hasta cuatro hilos. El experimento permitió tejer hasta cinco metros de cuerda, robusta y flexible, de gran calidad, en tan solo diez minutos. Otro de los elementos a los que tradicionalmente no se ha prestado mucha atención son los coprolitos. Los coprolitos son excrementos fosilizados y, aunque parezca algo poco atractivo para la investigación, representan una valiosa fuente de información ya que son pruebas directas de los hábitos alimenticios que, a su vez, nos hablan de las dietas, del ecosistema o de la forma de explotar el territorio. El coprolito humano más antiguo que se conoce pertenece a la especie Homo neandertalensis y fue hallado en el yacimiento alicantino del Salt. Tiene unos 50.000 años de antigüedad y, a través de su estudio, por ejemplo, conocemos que los neandertales que allí vivieron no solo consumían carne, sino que también ingerían una cantidad significativa de vegetales. Y justo en este yacimiento del Salt se ha llevado a cabo uno de esos estudios que lleva a reflexionar sobre las interpretaciones que los arqueólogos hacemos en determinadas ocasiones. Publicado en la prestigiosa revista Nature, los autores del trabajo han llevado a cabo un estudio sobre un conjunto de seis hogares superpuestos que han aparecido en uno de los niveles neandertales datado hace unos 52.000 años. Combinando métodos de arqueomagnetismo y paleostatigrafía, han llegado a la conclusión del tiempo transcurrido entre la realización de unos fuegos y otros, y no fue precisamente poco. En total, transcurrieron en torno a 20-25 años entre dos de los fuegos, de 70 a 85 en otro, y de 85 a 105 en otro. Toda la secuencia de hogares tiene entre 200 y 240 años. Al encontrar acumulaciones de hogares de este tipo, se pensaban ocupaciones frecuentes, periódicas e incluso estacionales. Los materiales hallados en el interior de los hogares se interpretaban como sincrónicos. Con este trabajo nos damos cuenta de que pudieron pasar décadas, siendo incluso diferentes grupos de neandertales los que ocuparon la cueva en diversos momentos sin ni siquiera llegar a conocerse entre sí. Esto, a su vez, implica un uso del territorio por parte de estos grupos de cazadores-recolectores de una forma mucho más extensa, aunque realmente no podemos descartar el hecho de que en ocasiones existan ocupaciones sin fuego. Y hasta aquí esta nueva edición de InformaMED desde el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Si os ha gustado, dadle like. Si queréis decirnos algo, dejádnoslo en comentarios. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!